Música 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 Mi mano tiene receta Música Mi mano tiene receta Que puro suito negro negrito Negrito yo siento tu porterita Válgame Dios compañero, mi compañerito Dios mío Mi compañero Válgame Dios compañero, no me hagas más zapatillas Que fue a ti, sabiendo quién yo te quiero Válgame Dios compañero, mi compañero 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 Castigo me mandé Dios, castigo me mandé Dios Que claverón de mi boca, un deseo de veneno Porque yo sea tu mala suerte Que mi cariño te da la muerte Válgame Dios compañero Yo no te juro que te quería 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 Junto a la muerte Junto a las fuentes de las chivales Flores de las chivales, flores de las chivales Yo no te juro que te quería 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 Y yo no te juro que te quería ¡Gracias! 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 Yo no merezco Y esta grande Tú querrás Que tú Hazte conmigo Por mi madre yo te juro Ay Centrañita mía Que no hay penita más grande Esta pena mía ¡Vaya Manuel! ¡Vale! 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 ¡Vale bonito! ¡Vale bonito! ¡Vale! 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 Yo tengo un novio moreno Con los ojitos adormilados Y tanito de los buenos Ay, con el pelo alborotado Y ya al pie de mi ventana Me tenía encandilado Con chucón, planta y tana Que como el viento de mi grana ¡Vale bonito! ¡Vale! Canta mi purpulería Que el cante majito, anito Que tiene mi andalucía Moreno de mis estrellas Ya tu vena me parece Que soy el reino de España Y un día cogió la puerta Que sin decirme ni que incundió Que ahora vivo media muerta Ay, sin la rosa de su amor Pero me queda el cochono De volverlo a recordar Y en las noches de mi ser Cuando me pongo triste a cantar Que fuiste de mi vera Y el corazón a pedazo Daría porque volviera Y el corazón a pedazo Y el corazón a pedazo Y el corazón a pedazo Daría porque volviera Y el corazón a pedazo 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 ¡Gracias! 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 Pocas que te quieran como yo yo te aseguro que encuentras poca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Porque yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Porque yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Porque yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Porque yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Porque yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Porque yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Porque yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca ¡Aquí en tu boca! ¡Aquí en tu boca! Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Yo le pedí al Señor que nadie me eche en tu boca Tengo salvación, mi pelo negro, mi pelo, pa' que los quiero serranos, si ya no tengo el cochuelo de la ceja de tus manos. Mi carne de flor, moradena, de que me puede servir, si me atormenta la pena porque no ha de ser pa' ti. Y es todo lo que me mueve a dejar de, y es una cruz de pasión, maldigo tus ojos verdes, ay, tus ojitos vengan a dejar de, maldigo tu corazón. Y es todo lo que me mueve a dejar de, maldigo tu corazón. Barriado de la función, ay, tus ojitos vengan a dejar de, maldigo tu corazón. Y es todo lo que digo a mi padre que me estará escuchando, mira. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Yo sé que canta Pinegro, lo conozco por la voz Yo sé que canta Pinegro, lo conozco por la voz Tiene el agua tomaita, cae tomaita El agua de la tina del carbón Que se detenga un momento Y no doble la campana, la campanita Porque dobla la campana Y doble la campana, de campana, no Creyeron que era la reina, la reina, no Era una pobre itana ¡Vámonos, hermanitos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Aquel que sepa de pena Que venga a verme sufrir Por su carita morena Que no se acuerde de mí Y aquel que esté todo amore Que venga a duerme y llorar Llena esta cruz de dolores Que llena de flores Vivo al cantar Tiento del querer Del querer Del querer que yo te tengo Por ti Por ti ya no sé Ya no sé Si es que voy O si es que vengo Y en la madrugada Madrugada Y en la madrugada Y en la madrugada Y en la madrugada Y en la madrugada Y en el reloj Y en la madrugada Y en la madrugada Y en la madrugada Y en la madrugada Y en mi noche no voy de los dientos y temblando de alta partida llorar con los dientos de la cama del caray. Al pie de un árbol florido me di un niño temblando. Yo duermo por la esquina y me despierto llorando a la puerta de la iglesia. Yo te vengo a ti a buscar. Ya no seré y no le pido, ya no seré y no le pido que tú me tengas mi cariño. Yo no sé lo que tiene el dinero, que a tu y todo el mundo lo magnifica. Tú te viste de gran caballero, igual que la gente rica. Tú te viste de gran caballero, igual que la gente rica. Déjame que te mire a la cara bajo la luz de un clareto de luna que yo adivine mirando en tus ojos, tus intenciones a una por una. De extrañita mía, tan sola por verte. No me importa si hubiera este calvario y aunque me diera sentencia de muerte. No me importa si hubiera este calvario y aunque me diera sentencia de muerte. No me importa si hubiera este calvario y aunque me diera sentencia de muerte. No me importa si hubiera este calvario y aunque me diera sentencia de muerte, No me importa si hubiera este calvario y aunque yo viera sentencia de muerte, No me importa si hubiera estar aquí, No hay flor como la amapola Mi corazón como el mío Y lo sentencian a muerte Por tenerlo repartido Y a las dos de la mañana Me vinieron a llamar Tres paredes y tonelos Yo me tuve que entregar La manita y la evangelio Yo la pongo en que me muera Que yo no he matado a nadie Y de noche en la carretera Los tormentos de mi negra duquela Yo no se los mando ni a mi enemigo Yo soñaba con clavito y canela Me despertaron para darme el castigo Mi sangre vivía Mi lunita clav Por lo mucho que yo la quería Se va sin volver la cara Por lo mucho que yo la quería Se va sin volver la cara La casita donde yo habitaba Como era de por victoria Y el vintecito se la llevaba Como era de por muerto y arena Y el vintecito se la llevaba 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 Ya, 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 ya Música Desde Sevilla a Triana De Puerta, Tierra, Jerez Campana doble, ay, campana Ay, por la puerta de Javier Música 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.